Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de deterioro cognitivo. O sea, cuando uno mantiene ya la lucidez de la memoria, así se llama, deterioro cognitivo. Bueno, nos pasa a todos. Vamos a enunciar algunas acciones que definitivamente no controlamos. Por ejemplo, si se nos olvida la agenda en la casa, no podemos acordarnos ni de los teléfonos más importantes. Continuamente perdemos las llaves de la oficina, de la casa, del carro. Es más, a veces, olvidamos el carro en el estacionamiento. O bien, llegamos a la tienda y no nos acordamos qué íbamos a comprar. O bien, si vemos alguna película, no nos acordamos ni quién fue el protagonista o tampoco... De muchas cosas, ¿no? Que sucedieron incluso cuando tratamos de recordar qué día fuimos, pues también no logramos acordarnos. En fin, vemos a la persona que continuamente se expresa así. Lo acabo de olvidar, pero lo tengo en la punta de la lengua. Y así se quedan, ¿no? O sea, definitivamente ya no se acuerda. Olvidos y más olvidos. Ahora, pueden ser pequeños, pueden ser grandes. Pueden ser muy seguidos o pueden ser esporádicos, ¿no? En todo caso, lo importante es que podamos detectar el por qué se producen todos esos olvidos para poder resolverlo o ver de qué se trata realmente, ¿no? Existen, claro, los olvidos que son normales. Surgen cuando estamos cansados o estamos distraídos. Es otra razón. O bien andamos apurados. Digamos que eso es normal, que a no estar concentrados, a no estar atentos, pues esos olvidos se presenten y decimos, bueno, es normal. A veces perdemos la ropa, ¿no? Decimos, o la olvidamos. A veces hay personas que dejan su bolsa de mano, su saco, su chamarra, alguna prenda en un restaurante, en un lugar público. Y bueno, definitivamente a veces ya no se acuerdan. Entonces hay que prestar más atención a esto para poder indagar de qué se trata. Hay situaciones en las que podemos prestarle más atención. A veces no nos acordamos de qué fue lo que comimos ayer. A qué reunión fuimos la semana pasada. A veces olvidamos las citas. Bueno, quizás sea momento de atendernos, ¿no? Poder hacer mejoras en la memoria y ver de qué se trata para que de esta manera sea resuelto. Los olvidos de eventos recientes están asociados exactamente con un deterioro cognitivo. O sea, ya se está deteriorando nuestra memoria. La manera en que aprendemos ya se nos está mostrando fallida. Entonces, una de las características de estas situaciones cuando recién empieza vamos a tener que decirlo así. Pues, los pequeños detalles de cansancio o distracción y eso que se nos olvidan las cosas. Bueno, no hay que profundizar en eso. Ya tenemos la respuesta, ¿no? Andábamos con distracción, con apatía. Pero, ¿qué pasa cuando olvidamos eventos completos? Así nos pasa, ¿no? Puede ser también que andemos con estrés. Entonces, no nos concentramos y por lo tanto, pues, se nos olvidan las cosas. O también por ese tipo de problemas anímicos, ¿no? Que andamos tristes, depresivos o bueno, no andamos bien. Nuestro estado de ánimo, pues, no es correcto, no es adecuado. Puede haber que haya olvidos. A veces tenemos afecciones como la anemia. Se nos cuesta trabajo aprender, ¿no? Se nos olvida lo que recién aprendimos en momento anterior, no digamos el día anterior. El momento anterior, por eso cuando vemos que un menor empieza a mostrar fallas en su escuela, no aprende, olvida pronto, pues nos abocamos a ver cómo está su alimentación, cómo está, si le hace falta algún nutriente, pues, habrá que aportarlo porque de lo contrario no se resuelve, sigue igual. También puede ser alguna alteración en la tiroides, sabrá que checarlo, ¿no? O bien puede ser alguna enfermedad neurológica, esto es más triste, ¿no? Puede ser Alzheimer, Parkinson, o algún accidente cerebrovascular, puede ser también, ¿no? Tenemos que determinarlo para poder, pues, seguir con el tratamiento adecuado, ajustado, pues, a esta necesidad. Con el paso del tiempo, pues, este tipo de padecimientos enfermedades neurológicas influyen en la posibilidad de retener datos en la manera de concentrarse por la altera. Ahora bien, sí se sabe, ¿no?, de que con el paso de la edad y falta de cuidados, la memoria puede puede disminuir bastante, se pueden deteriorar las funciones cognitivas, ¿sí? Se alteran, ¿no?, las funciones cognitivas porque no estamos al pendiente de nutriérnos, de cuidarnos, hay descuido, no hay apatía, pero podemos nosotros buscar la manera de recuperarnos pronto. pero bueno, se convierte en un problema cuando los olvidos implican una enfermedad de este tipo neurodegenerativa. La persona tiene dificultad para recordar a las personas, recordar los objetos, los lugares, los eventos que ya han sucedido. La persona, pues, se nota, ¿no?, que está experimentando pérdida de memoria. pero sí, tenemos que ver si no es parte de un envejecimiento a veces acelerado, a veces precoz. La persona, pues, no está utilizando antioxidantes para neutralizar el daño que se está generando en las neuronas. habrá que agregar una alimentación adecuada y correcta. Ahora puede afectar la capacidad de la persona para desempeñar sus funciones diarias normales, su trabajo del día. hay diferentes tipos de memoria. Es útil, ¿no?, comprender la pérdida de memoria y sus tipos para poder atender, poder valorar. es útil comprender toda la forma en que el cerebro almacena la información. Bueno, en general, la memoria se almacena en lo que se llama memoria de corto plazo o memoria de largo plazo. La memoria de corto plazo pues almacena los eventos, los detalles que se han experimentado pues recién, ¿no?, solo hace algunos momentos. Este tipo de falla en la memoria podría incluir el nombre de las personas que acaba de conocer, los números telefónicos que acaba de memorizar. O sea, muchos adultos mayores se dan cuenta de que tienen problemas con la memoria de corto plazo. Esa es una, ¿no? La otra, la memoria de largo plazo hace referencia a recuerdos e eventos que sucedieron ya hace tiempo. Bueno, los eventos en la memoria de largo plazo deben almacenarse primero en la memoria de corto plazo y luego esta memoria va a transferir, va a mandar mediante su mecánica biológica la información permanente ya a la memoria de largo plazo. Bien, vamos a ver las causas de la perda de la memoria. Ya vimos, ¿no? Falta de cuidados. La persona pues tiene un envejecimiento acelerado, prematuro, precoz. Puede ser por eso. Porque el cerebro cambia la forma en que produce importantes sustancias cerebrales. Se está produciendo constantemente sustancias cerebrales para mantenerse la memoria óptima. Pero bueno, cuando la persona descuida afecta su salud pues hay problemas en la memoria que vamos a identificar. Por ejemplo, piensa más lento. O sea, afecta su capacidad para pensar y resolver problemas. Esa es una. También la persona tiene dificultad para poner atención. Se distrae con facilidad. Entonces le es difícil almacenar. la información en su memoria. O bueno, necesita también más pistas para recordar la información. La mayoría de los recuerdos necesitan de alguna pista, ¿no? Algún norte, decimos. A medida que la persona va sufriendo deterioro de su memoria pues requiere más pistas, ¿no? Y luego pues puede perder la memoria de una manera más notable. Triste, ¿no? Pero podemos nosotros buscar la manera de revertir. Sí, hay memoria, bueno, hay deterioro cognitivo o memoria fallida posible de recuperar una vez que se atacan las causas y la persona se recupera bien. Bueno, algunas personas que están experimentando estos síntomas no necesariamente tienen que alarmarse, ¿eh? Porque les digo, hay esta ventaja, ¿no? de que podemos buscar la recuperación de la memoria utilizando un buen tratamiento, ¿no? En Herbiora existen plantas que son para este propósito, para hacer mejoras en la memoria, para mantenerla más tactiva, para que almacene. La acción terapéutica en plantas se llama nootrópicas. tiene que ver con la memoria, ¿ah, sí? Necesitamos recuperar la memoria, pues hacemos una combinación de plantas utilizando esta acción principal, pero estamos analizando, entonces vamos a determinar si se usa sola, generalmente no es así, hay que atender todo a la vez para eliminar posibilidades de falla. Entonces, pues sí, utilizamos esta acción terapéutica, nootrópica, les repito, pero también si la persona es estresada, pues habrá que utilizar plantas con acción terapéutica de relajante nervioso, ya vimos que también con la anemia, y sí, la persona adulta como a veces no está motivada para tomar sus alimentos, no le gusta comer sola, se le olvida, o sea, le falta motivación, pues en todo lo que hace es que a veces no come, deja pasar las comidas, pues se desnutre, se deshidrata también, no toma o se le olvida. Tenemos que utilizar también plantas con acción neuroprotectora para que no se siga dañando, hay que frenar el daño, hay que regenerar, utilizamos también acciones terapéuticas de plantas consideradas y sí, científicamente, neuroprotectoras son unas, las que le digo son regeneradores celulares, entonces incluyen neuronas que hay que regenerar, plantas antioxidantes para evitar el envejecimiento con daños precoz, prematuro, esto hay que hacerlo. hay que ver cómo aportar algunas actividades, algunos cuidados, cómo participar de una solución en donde desde luego que el paciente no puede estar ausente en el tratamiento, tiene que estar activo. Hay causas, decíamos reversibles, esta es la esperanza que siempre se tiene que tener porque muchas de las veces es así, como la persona vuelve a recuperar a plenitud su memoria, causa reversión cuando hay estrés, ¿no? Ya tengo mi estrés y ya voy de regreso a una salud en mi memoria, la persona luego tiene trastornos del sueño, no descansa, no duerme, entonces le falla la memoria, a veces la persona pues toma alcohol, pues sí, daña su memoria, daña las neuronas, se desnutre, en fin, pasan cosas, ¿no? También saben qué puede ser una deficiencia de vitamina B12, necesitamos atender esta deficiencia vitamínica, las vitaminas se encuentran pensamos que en el laboratorio no haya nada más, digamos que la vuelven dosis farmacéutica, la naturaleza produce todas las vitaminas, ¿no? Hablamos de esta, pues también la produce en la naturaleza, ciertas plantas, ciertas raíces, ciertos frutos, está en la naturaleza, en la alimentación podemos aportarla, fácilmente, sin problema, si hay deficiencia, aparecen fallas en la memoria, sobre todo de esta vitamina, puede haber infecciones, la persona sufre de alguna infección, por ejemplo, viral, intensa, fuerte, o tiene niebla mental, que ahora le han dado a llamar así, se le olvidan las cosas, los momentos, los eventos, las circunstancias, se le borran, batalla mucho para recordar y a veces de así logra recordar por una infección fuerte, intensa, pueden ser los fármacos, puede tener este efecto secundario en la persona, en fin, vamos a buscar cómo hacer mejoras en la memoria, a través de atender el deterioro cognitivo, y vamos a lograrlo, por supuesto, vamos al corte y regresamos. bien, continuamos, estamos platicando exactamente de cómo pues participar, ¿no? esto siempre es importante, se avanza mucho más rápido, a veces lo que decimos, bueno, pues me tomo mi medicamento y y que el doctor se haga cargo de hacer que recobre la salud y no participamos ni siquiera con la dieta apropiada, mucho menos haciendo algunos trabajos para hacer mejoras en nuestras rutinas, hacer mejoras en nuestro estilo de vida, pero pues les digo, en la medicina tradicional siempre participa el paciente, ¿no? primero pues tiene que conocer su padecimiento para de esta manera ir tomando la responsabilidad, la decisión, ¿no? para evitar que la persona vaya a empeorar, entonces si hay que tiene que hacer algunos cambios, esto si es necesario, vamos a ver qué podemos hacer para participar, por ejemplo hay que ejercitar la mente, hay que plantearse nuevos desafíos mentales, o sea, hay que hacer gimnasia cerebral, hay que mantener activo el cerebro, algunas ideas, claro, con gusto, usted puede tener otras, aprender a tocar algún instrumento, eso agiliza la memoria, puede socializar con los demás, puede interactuar, a veces no es uno muy social porque piensa que pues se pierde el tiempo, ¿no? así decimos, las otras personas pensamos nosotros soberbiamente que no tiene nada que aportar a nuestra vida, entonces sí tenemos que pensar de otra manera, hay que trabajar como voluntario, incluso no podemos nosotros participar en actividades no lucrativas, de beneficio social, de esta manera también podemos interactuar ayudando a los demás y también ganamos socializando estamos recuperando la agilidad mental, hay que mantenerse informado de los hechos, no es que uno sea metiche, ¿no? uno puede participar viendo qué está pasando, qué está sucediendo en el entorno cercano, en el país, en las finanzas, en el mundo, a veces no nos gusta eso, porque pues llevamos prisa, pero en este caso sí tenemos que hacer trabajar la mente, hay que leer libros, revistas, de preferencia a lo didáctico, ¿no? lo que aporta, lo que deja, y bueno, hay que ser físicamente activo, esto es muy importante, porque las personas hoy en día pues están recluidas, están encerradas, están sin ganas de salir a ninguna parte, bueno, hay que ver, hay que valorar, pero por ejemplo sí necesitamos ser personas activas, porque la actividad física aumenta el flujo sanguíneo, aumenta el suministro de oxígeno que llega al cerebro con la actividad física, hay que buscar cómo hacer ejercicio, ¿no? hay ejercicios sencillos, incluso bastante provechosos, como por ejemplo nadar, andar en bicicleta, bailes de salón, ayudan bastante, ¿no? o bien ejercicios de fuerza, de gimnasio, o no es necesario la gimnasia, en casa se puede nacer, ahora, es importante la dieta, debe estar equilibrada, debemos de tener cuidado con no deshidratarnos, tomar suficientes líquidos, siempre una dieta rica de frutas y verduras proporciona antioxidantes, lo que frena bastante el proceso de envejecimiento pues son los antioxidantes, o sea, para no oxidarnos, estas son sustancias que protegen, no solamente protegen, sino que también nutren las células cerebrales, ya saben que la deshidratación puede provocar cansancio, problemas de concentración, nuestros tratamientos desde luego van enfocados para que la persona tome ventaja de la nutrición, ¿no? incluso si usted tiene algún problema de salud como por ejemplo no absorbe los nutrientes pues habrá que atenderlos, tiene gastritis, colitis, enteritis, todo eso, esas inflamaciones del tracto digestivo pues son pésimas, ese tipo de inflamaciones para absorber alimento, para absorber vitaminas, minerales y demás, entonces hay que atenderlo. Y bueno, pues entre tanto vamos a utilizar recordatorio, utilizar pistas porque necesitamos retener y organizar información, a veces no nos damos cuenta hasta que pasa esto, ¿no? De que necesitamos retener y organizar mucha información diariamente, hay que utilizar pistas y recordatorios, ¿cuáles son los ejemplos de esto? Pues las listas, ¿no? La rutina, hay que establecer diariamente una rutina de lo que tenemos que hacer, hay que practicar la repetición, ayuda, ¿no? Que no nos motivamos más, hay que darse tiempo para recordar las cosas, el tiempo, ¿no? Necesario, no estar ansioso, no estar obsesivo, no estar pues con esa prisa que ya ni tenemos para qué llevar tanta prisa, a veces nadie nos espera en casa, ahí vamos, a la corre-corre. Darnos nuestro tiempo es muy importante, llega el momento, ¿no? Que hay que hacer eso, regalarnos mucho tiempo para que estemos bien equilibrados, estemos relajados, tranquilos, disfrutado del presente, ¿no? de la hora, no estar pensando bastante en cosas que están fuera de nuestro alcance, como puede ser el pasado, a veces pues viene muy brumoso, muy pesado, pero ya para qué, ¿no? Estamos recreando imágenes y situaciones que ya no podemos modificar, no podemos regresar como si fuera una película al punto de corrección que generalmente estamos pensando, no, todo eso es definitivamente una mala gimnasia cerebral, dañina, ¿no? El presente, hay que aprender a relajarse, claro, las plantas van a ayudarle, pero usted también tiene que participar, porque si no el estrés y la ansiedad pueden interferir con su concentración, hay técnicas aparte de las plantas que es realmente muy provechoso un cocimiento con plantas, el ejercicio, yoga, meditación, bueno, eso ayuda también, aporta, se adiciona al beneficio de las plantas, hay que buscar estar optimista, importante estar optimista, bueno, está con nosotros, Jorge Iván, que nos platique qué recursos podemos utilizar para ayudarnos más, adelante y bienvenido. Muchas gracias, maestro, en efecto, la medicina tradicional nos provee de recursos para atender este tipo de trastornos que se presentan en el sistema nervioso, en el caso particular y para atender la pérdida de memoria, la disminución de las funciones cognitivas, podemos emplear el té verde, el té verde dentro de la medicina tradicional es reconocido por contar con potentes propiedades antioxidantes, en este caso, bueno, pues los efectos antioxidantes del té verde se desprenden de la presencia de principios activos como son los flavonoides, los polifenoles y las catequinas, en este caso, bueno, pues estos elementos son los responsables de proveerle al té verde ese efecto antioxidante que vamos a emplear en el tratamiento de aquellas enfermedades que están relacionadas con el envejecimiento y que, bueno, pues sin duda alguna también se relacionan con el estrés oxidativo como es el caso de la pérdida de memoria y de la disminución de las actividades cognitivas. Hay que poner especial atención en estos componentes porque en el caso de las catequinas son responsables de darle al té verde un efecto neuroprotector es decir, el té verde va a tener la capacidad de ayudarnos a tratar todas aquellas enfermedades que afectan de manera directa a nuestro sistema nervioso. El té verde tiene la capacidad de eficientar los procesos cognitivos es decir, tiene la capacidad de mejorar los procesos de memoria esto es no solamente por los antioxidantes que contiene sino que también contiene algunos otros nutrientes que son muy importantes como es el caso de la naringenina y la colina estos elementos bueno pues inducen mejoran mucho los procesos de circulación y de oxigenación cerebral y bueno pues van a ser excelentes para mejorar los procesos que tienen que ver con el eficiamento de la memoria en este caso particular hay que identificar también que gracias a los polifenoles que contiene el té verde lo podemos utilizar en el tratamiento de enfermedades degenerativas como es el caso del Alzheimer en este caso estos elementos nos van a ayudar a mejorar la respuesta cognitiva de aquellos enfermos que cursan por este tipo de trastorno ¿por qué razón? porque estos componentes se van a encargar de inducir la apoptosis de las células responsables de la progresión del Alzheimer ¿esto qué quiere decir? que estos elementos químicos que contiene el té verde van a incrementar la muerte de estas células que están generando esta enfermedad y bueno pues con ello la enfermedad degenerativa va a disminuir también es muy importante mencionar que estos elementos nos van a ayudar mucho para efectos de disminuir la atrofia que llega a presentarse en el sistema nervioso que produce mucha inflamación que produce mucho dolor por lo cual bueno pues el té verde también es excelente para atender cuestiones que tienen que ver con esclerosis múltiple identificamos dentro de las propiedades del té verde que este también puede ser empleado como un tranquilizante el té verde tiene un aminoácido que se llama tianina y bueno pues la tianina ha demostrado tener o contar con propiedades tranquilizantes sin resultar meramente un sedante entonces bueno pues el té verde va a ser indicado para reducir la sensación de estrés para mejorar inclusive los procesos cognitivos los procesos que tienen que ver con la concentración y que tienen que ver con la memoria también es muy importante mencionar que el té verde actúa como un vaso constrictor y como un estimulante lo podemos utilizar en el tratamiento de las migrañas ¿por qué razón? porque el té verde nos va a ayudar a constrañir los vasos sanguíneos y también gracias a la cafeína que este posee nos va a ayudar a estimular las funciones nerviosas con ello bueno pues se va a lograr disminuir los dolores de cabeza se va a lograr disminuir las migrañas que se llegan a presentar con mucha frecuencia otro dato muy importante es que el té verde lo pueden tomar todas las personas inclusive es muy apropiado para estudiantes principalmente cuando se encuentran en épocas de exámenes o cuando se encuentran sometidos a mucho estrés en este caso bueno pues el té verde va a ejercer un efecto de estimulación mejorando los procesos de concentración y manteniendo los activos durante estas actividades de igual manera hay que identificar que el té verde se caracteriza porque actúa como un anticancerígeno y un antitumoral los componentes antioxidantes que posee le permiten al té verde tratar diferentes tipos de cáncer pero también es considerado un inhibidor tumoral ¿por qué? porque contiene aminoácidos porque contiene quercetina y contiene vitamina C entonces podemos observar que también nos brinda múltiples beneficios para atender el sistema inmunológico maestro vamos al corte regresamos no se le olvide si usted necesita alguna fórmula nos ayuda bastante que nos proporcione correo electrónico a donde enviar la fórmula una vez terminada una vez elaborada nuestra fórmula que elaboramos aquí en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la encuentre usted la ubique y disponga de ella puede reenviar a alguien o bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que se le entreguen hasta la puerta de su hogar sin costo adicional el envío no cuesta bien la página para que la visite entonces anotamos www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también podemos comunicarnos claro a través de las redes sociales podemos comunicarnos a través de twitter arroba la voz arroba la voz guión bajo del ángel también a través de facebook el ángel de tu salud méxico bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores línea de ayuda herbolaria bueno este es para que le asistan vía telefónica si usted no puede salir de casa no se preocupe marque el siguiente número 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 aquí puede usted llamar para que le den fórmulas o bien para que le tramiten su compra es sin compromiso usted puede pedir sus fórmulas sin compromiso no hay obligación de adquirirla bien ese es entonces un patrocinador otro más que está en Ecatepec Ecatepec Estado de México avenida vía Morelos número 46 en San Cristóbal Ecatepec frente a laboratorios Salutigna y estación del Mexibus Estación San Cristóbal en Ecatepec de Morelos Estado de México a los del teléfono para más informes 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde en Texcoco ahora estamos en Texcoco dirección Nicolás Bravo 214 primer piso colonia centro entre entre Fray Pedro de Ganti y Leandro Valle a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México frente a Coppel anotamos el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 ahora en la Ciudad de México centro histórico calle 5 de Febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia París anotamos el teléfono 55 51 62 51 51 21 55 51 62 51 21 ahora en Circunvalación también Ciudad de México avenida Anillo de Circunvalación pero el número es el 420 cerca del Mercado de los Dulces a ver anotamos Anillo de Circunvalación número 420 local 4 entre General Anaya y Zavala a una cuadra del Mercado de los Dulces el teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 ahora en Huipulco pero esta es la Ciudad de México Huipulco Ciudad de México zona sur de la ciudad en Calzada de Tlalpa número 4450 local D Calzada de Tlalpa número 4450 local D Colonia San Lorenzo Huipulco en frente de un Vips y a cuadra y media de la estación del tren ligero estación Huipulco la atención es de lunes a sábado el teléfono 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 ahora en el paradero del metro Zapata Ciudad de México en avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro Zapata en la colonia Santa Cruz a Toyac el teléfono anotamos 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 ¿Quiénes son nuestros patrocinadores? Bueno, vamos al corte, regresamos ya con la fórmula Bien, vamos a elaborar nuestra fórmula herbal vamos a ver para qué la vamos a dirigir, ¿no? ¿Para quiénes? ¿Para qué situaciones? ¿Para que nos quede claro? Pues en sí es para anticiparnos o atender el deterioro cognitivo expliquemos qué es ampliamente, ¿no? quede perfectamente bien ubicado el sentido de la fórmula Bueno, es cuando uno tiene olvidos que pueden ser pequeños pueden ser grandes puede ser muy seguido o de manera esporádica hay de vez en cuando pero se van haciendo más frecuentes Olvidos de eventos recientes a veces no se trata de pequeños detalles sino de eventos completos cuando uno empieza a tener problemas para orientarse en el entorno familiar o sea, lo que ya conocemos, ¿verdad? el interior de nuestra casa bueno, puede ser de nuestra colonia a veces no damos con la casa ya estamos dentro de la casa a veces no damos con nuestra recámara bueno, ya más serio, ¿no? o a veces olvidamos eventos importantes como la cita, los compromisos sociales o luego estamos platicando y perdemos el hilo de los pensamientos o de las conversaciones nos desviamos, ¿no? preguntamos ¿en qué estaba? ¿qué te estaba diciendo? bueno, algo así, ¿no? o a veces estamos muy impulsivos, ¿no? lo mismo se espera uno cuando empieza a distinguir que algo no marcha correctamente, ¿no? entonces nos vemos muy impulsivos mostramos nos dicen, ¿no? menos juicio bueno entonces espero no sea retroactivo el tratamiento sería anotamos cúrcuma no es moscada yolozóchil aquí hay que agarrar stevia también es el edulcorante pero no tiene calorías pero para no endulzar para no agregar ni siquiera miel entonces aquí claro, es bueno agregar miel pero en este caso vamos a agregar este edulcorante que es vegetal inofensivo que también tiene la propiedad anotrópica acuérdense que aparte de que endulza bueno, eso diríamos quizá no sea tan importante aunque paladar agradece mucho pero tiene también propiedad anotrópica o sea, al ser planta pues tiene su actividad favorecedora de algunas funciones en este caso las cognitivas agregamos también acitrón de uña estamos haciendo la fórmula y agregamos también té verde que es la planta que estamos ponderando voy a leer otra vez todo cúrcuma nuez moscada yolozóchil stevia acitrón de uña té verde mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento les recuerdo antes de cada alimento ahora suplementos levadura de cerveza ya ven que tiene todo el complejo la levadura de cerveza magnífica y como necesitamos también las vitaminas B y en especial la B12 pues aquí la vamos a encontrar la rosa mosqueta antioxidante poderoso bueno omegas 3, 6 y 9 goji ahora menciono todo bueno lo que es suplementos levadura de cerveza rosa mosqueta omegas 3, 6 y 9 goji y tomamos de estas cápsulas que son cuatro una de cada una antes de cada alimento o el suplemento adicional que vamos a agregar se puede tomar de manera independiente como coadyuvante o sea como ayuda de la fórmula significa coadyuvante que ayuda que coopera bueno elixir de noni hawaiano elixir de noni hawaiano que tiene la clave 18-09 no se lo olvide 18-09 noni hawaiano elixir se toma un vasito dosificador a levantarse y un vasito dosificador antes de acostarse no se lo olvide a levantarse tomamos vasito dosificador antes de acostarnos nuevamente otro y esto es diariamente ahora si ya tenemos la fórmula completa ahora vamos a continuar dando asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica entonces pues iniciamos verdad vamos a hacer fórmulas buenos días con quien hablo don Lourdes Rivera Páez bien Lourdes adelante te escucho ah mire lo que pasa que como en abril me salió una bolita y me daba comezón atrás del oído y pues me estoy creciendo y ya en agosto pues ya me creció y se vio hasta como negra roja y fui con el doctor y me dijo que me iba a operar bueno que me iba a abrir y me sacó una como bolita y me dice la voy a mandar a patología y pues ya después me dio el resultado y me dijo que no que no había salido mal y después se me puso roja el oído atrás y pues iba yo al doctor y me decía no ya poco a poco pero la bolita me creció y este y si crees que me arde me dan punzadas y este y me y si ya me lo operaron y me si ya lo operaron pero volvió a aparecer ¿no? ¿Mande? volvió a aparecer después de que te lo operaron la bolita si volvió a aparecer y está inflamado y todo está inflamada sí enrojecida ajá sí y fui con un doctor bueno que más y fui con un doctor y me inyectaba pero este nada más como calmante y la verdad ya no ya no fui y entonces pues ahorita pues yo fui a otro y me dicen que 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 me tienen que operar otra vez pero que me va que si me operan de todas maneras va a seguir brotando ajá vamos a ver vamos a tener que atacar por dentro entonces oyes bien no tienes problema de audición este no no gracias a dios no nada más que está inflamada y todo y la verdad un día fui al centro allá por zaragoza y una señora me dijo sabes que dice yo vine hacia el ángel de la salud y me dice yo tenía no sé qué y este una bolita creo que de la de la tiroides y me tomé tal y la verdad fui muy tonta y no preguntarle y ya después anduve buscando este su radio y todo y pues digo voy a preguntarle digo porque si me dice el doctor que me va a volver a salir pues ya le pregunto a esta persona bueno vamos a hacer la fórmula porque hay que desinflamar desde el interior hay que evitar que haya infección arrojecimiento esa molestia entonces vamos anotando que vamos a ocupar ocupamos lo siguiente utilizamos tenáhuatl vamos a utilizar semilla de uva estandarizada utilizamos también tomillo romero claro alucema también vamos a utilizar diente de león ahora si entonces fue lo siguiente tenáhuatl semilla de uva estandarizada tomillo romero alucema diente de león mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso y también se aplican compresas dos veces al día donde está lo inflamado donde está el absceso así no se infecta ten cuidado de no tocarse no rascarse para que no se afecte ahora suplementos utilizamos clorofila natural quizá entero con taurina también bechú con fenilalanina y utilizamos también cerezo silvestre fue lo siguiente clorofila natural quizá entero con taurina bechú con fenilalanina cerezo silvestre tres cápsulas una de cada una antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento y bueno ya con eso atendemos el problema bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Jorge Iván muchas gracias por tu participación gracias por la invitación les pido con una frase de Confucio cuando el objetivo te parezca difícil no cambies de objetivo busca un nuevo camino para llegar a él hasta luego que esté muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación